Un atentado suicida ante el Tribunal Supremo de Kabul dejó al menos 15 muertos y 40 heridos este martes. Un coche bomba se estrelló contra un autobús que transportaba empleados de la corte. Según el Ministerio del Interior, todas las víctimas son civiles, entre ellos mujeres y niños. Los talibanes reivindicaron el ataque. Los insurgentes agregaron que la acción estuvo destinada a castigar a los jueces por las condenas a muerte que recibieron talibanes presos. El grupo también advirtió en un comunicado que el atentado del martes era una alerta en caso de que más sentencias cayeran para intimidar a los combatientes.